Aquí tenemos otra formulilla para servirnos en la conducta de la vida. Parece difícil, pero no lo es. Veamos. Motorista briseado entre fila de vehículos, porta pum, más antojo sorpresivo de un pasajero, igual a putum pum pum, más reperpero entre el carro público, más motorista acostado sobre las piernas de los pasajeros por abrir las puertas sin mirar primero. Apréndetelo, todavía estás a tiempo.